El ex contratista de Lancia y de la CIA Edward Snowden dijo en una entrevista que aunque le gustaría volver a casa, a Estados Unidos, primero quiere convencerse de que el gobierno ha reformado los programas de espionaje. En una entrevista concedida al canal de televisión NBC, Snowden añadió que los que se pregunten por qué pidió el asilo en Rusia deben hacer esa misma pregunta al Departamento de Estado. Snowden dijo que después de filtrar a los medios de comunicación los documentos clasificados por Estados Unidos, tenía la intención de volar desde Rusia a Cuba y luego a América Latina, pero el gobierno estadounidense canceló su pasaporte. En realidad nunca he pretendido quedarme en Rusia. Tenía un vuelo reservado a Cuba y después a América Latina, pero me detuve porque el gobierno de Estados Unidos decidió revocar mi pasaporte y dejarme atrapado en el aeropuerto de Moscú, explicó la situación Snowden. Así que cuando la gente me pregunta por qué estoy en Rusia, les digo, por favor, pregunten al Departamento de Estado, agregó. Snowden explicó que le gustaría volver a casa, a Estados Unidos, pero la amnistía o el indulto en su país dependen de la sociedad y del gobierno. El ex contratista subrayó que él es un patriota y que todo lo que hizo fue para servir a su país. Sin embargo, Snowden anunció que su regreso a Estados Unidos, donde permanecen su familia y amigos, no es lo más importante mientras el gobierno siga utilizando los programas de vigilancia. No me preocupo por mí mismo. Debo asegurarme de que se han reformado estos programas y de que mis acciones ayudaron a mi familia y al país que he dejado atrás, concluyó Snowden.